Hola, el día de hoy les quiero comentar sobre los pros y los contras de esta caña marca Palms, diseñada para la pesca de finir ligero. Si practicas esta modalidad quédate, esta información va a ser útil para ti. Los pros que presenta esta caña es que es muy sensible al tacto, tiene una clara lectura de pique, es liviana, también es rígida, es muy resistente al combate, tiene una buena reacción de memoria, que finalmente la velocidad en donde vuelve a su estado original, es una caña ergonómica y es una caña finalmente que podemos dar muy buenos toques de puntera al ser esta tubular. Las anillas son FUJITEPOCA, son anillas de óxido de silicio, anillas SIC. Los pastidores son muy muy resistentes a la oxidación, de hecho esta caña la limpio muy poco y no presentan prácticamente nada de óxido. Las desventajas o los contras que presenta esta caña es que finalmente con el tiempo y el uso el porta carretes se suelta y queda en juego horrible que es muy muy incómodo pescar con ella y finalmente no queda a línea el carrete con las anillas. Esta caña que la compré hace aproximadamente un año, que fue la última que compré este modelo, ya también presenta ese juego. Es menor que la primera que mostré, pero es lo mismo, el mismo mismo evento. Así que eso pues chiquillos, tener ojo al momento de comprar esta caña si no quieren tener un problema como el que tengo yo con este modelo. No. 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 No.